conversamos ahora con edgardo quiroga secretario general de la cgt san lorenzo recientemente reelegido por sus compañeros cuantos gremios integran la cgt de san lorenzo alrededor de 30 sindicatos 30 31 sindicatos 30 alrededor ha crecido desde su origen si cuando comenzamos hace cuatro años atrás tres años y medio éramos 17 sindicatos casi en un 100% de crecimiento en organizaciones sindicales que participan de este momento estamos llegando ya a final de 2013 mediados casi mediados de diciembre y se planeó para dentro de unos días un acto puntualmente con el tema de la salud puede explicar también el lunes pasado en las reuniones mensuales que lleva adelante el confederal regional junto con la secretaría de jubilados que integra el consejo directivo de la cgt san lorenzo más jubilados del pami más los trabajadores del hospital granaderos a caballos afiliados a ate y que corresponden a otra central obrera que es la cta tuvimos un largo debate sobre los graves problemas que atraviesan no sólo los jubilados no sólo los compañeros del pami no sólo los trabajadores sino la comunidad en general de todo el cordón respecto a las falencias en materia sanitaria tanto en la salud pública como privada con un hospital como el granadero sacaballo que es un hospital regional que no tiene condiciones ni en materia de personal ni en materia de inicia y muchísimo menos en materia de instrumentales para llevar adelante una verdadera atención médica como está requiriendo la comunidad no hay terapia no hay cirugía no hay neonatología no existen pediatras es decir hay un sinnúmero de problemas que hoy atraviesa el hospital público que no puede satisfacer las demandas crecientes de la sociedad de todo el cordón industrial desde maciel hasta capitán bermúdez desde clarke hasta el río hoy todos los que habitamos en estas localidades tenemos que trasladarnos hasta la ciudad rosario el que puede el que puede movilizarse y el que tiene dinero porque en nuestra región la salud pública no está en condiciones de enfrentarnos el servicio adecuado y la salud privada a través del regional ya es de público conocimiento el nivel de desastre y deterioro que ha asumido la salud privada en los últimos años o sea que están viendo un deterioro de los servicios de salud tanto en los sectores públicos como privados si ya no es un deterioro se puede decir que no existe un sistema de salud ni público ni privado para toda esta gran región del granadero tiene algún diagnóstico o alguna análisis de por qué se ha llegado esta situación bueno la verdad que uno no conoce en profundidad el tema sanitario lo que sí queda claro que durante muchos años se privilegió las estructuras y el financiamiento a la salud privada a través del regional en detrimendo de lo que era la salud pública eso contó con el silencio permanente de toda la clase política de la región intendentes concejales presidentes comunales senadores diputados y nosotros mismos que como recibíamos algún grado de atención callábamos el cierre de lo que era la clínica de machado la clínica sur el cierre de la clínica de moreno y todos sabíamos que era parte de una estrategia comercial de la asociación médica san lorencina pero tampoco reclamamos la puesta en funcionamiento pleno y en las mejores condiciones del hospital público que es el granadero a caballo pero creo que en los últimos dos años este proceso ha colisionado y por lo tanto demanda que todas las organizaciones intermedias de nuestra región salgan a reclamar a la provincia un adecuado funcionamiento del hospital público y a reclamar en otros ámbitos donde correspondan la instalación de nuevos efectores privados de la salud esta marcha que convocamos este acto que va a ser el martes 17 de diciembre a las 7 de la tarde 19 horas frente a las puertas del hospital público es un acto donde estamos convocando a la comunidad en general que además no deberíamos hacerlo nosotros este acto debería ser responsabilidad de cada uno de los intendentes de cada uno de los concejales o presidentes del consejo del senador del diputado de los presidentes comunales pero ante el silencio casi infame se podría decir de las autoridades políticas de nuestra región han sido los jubilados en primer lugar la cgt la cta y diversas organizaciones como derechos humanos como distintas organizaciones de nuestra región que están convocando este acto para el martes 17 quiero que me llamó la atención cuando hizo esa autocrítica si puedo decirlo así de reconocer que hubo una época en que tampoco los gremios reclamaron o advirtieron lo que estaba pasando hoy día casi o todos esos 30 gremios están asumiendo su cuotita de responsabilidad histórica seguro que asumimos nuestra cuota de responsabilidad pero sin dejar de señalar quiénes son los principales responsables y hay algo que nunca vamos a aceptar es el viejo discurso aliancista de la década del 2000 que todos somos iguales y todos somos responsables no todos no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad nosotros somos trabajadores quizás por tener una obra social porque nos atendían en otras ciudades callábamos o no nos dábamos cuenta pero queda claro que la principal responsabilidad es el poder político de todo y hoy se asume esa situación y se reclama se peticiona se reclama y a quien se exigiendo que baje el ministro de salud de la provincia para el martes 17 que se reúna con los si están los referentes políticos de la región con los referentes políticos de la región con los jubilados por lo que está comentando me parece que esto va más allá no es una exigencia específica con las autoridades actuales de la intendencia de san lorenzo no no es con todos con el presidente de comunas de timbúes el presidente de comunas de olivero el presidente comunal de clarke de ricardone el intendente de puerto general san martín el intendente de san lorenzo la intendente electa de fray luís beltrán el intendente de capitán bermúdez los presidentes de los consejos el senador traferri el diputado de adomo aquí hay responsabilidad ustedes quieren que todos den respuestas pero no deben no no es que yo pretendo que den respuesta es la obligación de ellos dar respuesta ellos son los que piden el voto ellos son los que le dicen a los viejitos que lo acompañen con el voto el día de la de las elecciones le mandan un remis para buscarlo para que voten y hoy están abandonados a la buena de dios los viejos pero también los trabajadores activos pero no sólo los viejos y los trabajadores los comerciantes la familia del comerciante del pequeño y mediano empresario es decir de todos los que vivimos en esta región hoy no tenemos atención sanitaria ni pública ni privada por lo tanto la primera responsabilidad es de ellos ojalá estén presente ojalá logremos que baje el ministro de salud y que nos explique por qué no tenemos un hospital en la región más rica de la provincia de santa fe en condiciones de brindarnos salud es más hasta resulta tragicómico que en el presupuesto 2014 el gobierno de la provincia esté tratando de implementar una tasa ecológica a todas las industrias principalmente de nuestra región que le va a generar el ingreso de alrededor de 800 millones de pesos más por año y toda una región de más de ciento cincuenta mil habitantes no tienen salud muchas gracias entonces martes martes 17 a las siete de la tarde 19 horas directamente en las puertas del hospital puertas del hospital la idea es que convocatoria abierta abierta que nadie espere que los sindicatos lleven lo lleven en colectivo a su gente que cada uno agarre a su mujer a sus hijos a su madre a su padre a su hermano su vecino y se traslade si de verdad le interesa tener atención sanitaria nuestra región porque es una vergüenza que en puerto san martín no nacen hijos en san lorenzo no nacen chicos en beltrán no hay más nacimiento en el cordón industrial desde hace dos años no hay cirugía no hay posibilidad de una atención rápida y con capacidad operativa de resolver los problemas que a nivel sanitario tiene nuestra nuestra comunidad todos los días muchas gracias conversábamos con edgardo quiroga secretario general de la cgt san lorenzo con ustedes gabriel gómez fiori nueva región